Para cantar bien reinosa, para bailar o de anero, para chabalar bonitas, torre de galla y ampuelo. Torre de galla y ampuelo, la ave ya de cabezón. Viva el viaña y calmona, cuente la alza y la mazón. Viva el viaña y calmona, cuente la alza y la mazón. Estamos con Francisco Catalán, que te acaban de hacer un pequeño homenaje aquí en los Valles de Salces. Bueno, ¿qué sientes? Pues mucha emoción, porque estoy con los amigos de siempre. Yo tuve una época de mi vida en la que estuve trabajando en Reynosa. Fueron unos años increíbles, los recuerdo con muchísimo cariño. Y a toda esta gente que está conmigo, pues que son los que he convivido de aquí siempre, con otra mucha gente, pero con estos que eran más especiales, más cercanos. Y estoy encantado de poder reunirme, compartir con esta gente las vivencias, recordar y estar. Ha habido alguna pequeña ausencia, ¿verdad? Pero bueno, está la mayoría. Todas perfectamente justificadas. ¿Cuántos años estuviste en Reynosa, llevando la caja? Estuve bien. ¿La década de más o menos? Pues desde el 90, desde el 90 hasta el 99. ¿Y tu trayectoria? ¿Profesional? Sí, más o menos. Hombre, ahora mismo, mira... Te acabas de jubilar, ¿no? Ahora de la trayectoria profesional ya casi no me acuerdo de nada. He estado en todas las líneas de la provincia prácticamente. Por aquí, hace mucho tiempo, pero primero, pues, he estado en Reynosa, en Santillana del Mar, en Potes, en Arredondo, en Laredo, en Castro, en Santander, en Villaverde de Pontones, en prácticamente todos los pueblos de la provincia. Estaba rotando por todos los sitios. ¿Y el motivo de esta fiesta es que te acabas de jubilar? El motivo de esta fiesta es porque... Yo no sé si puedo hablar con cordialidad. Lo voy a hacer. Porque tengo unos amigos que son excepcionales. Que se lo pasan ellos mejor que yo organizándolo. Y entonces, pues bueno, pues, como querían tener un motivo para tener una fiesta, pues me cogen a mí de chivo expiatorio porque me prejubilo. Y entonces, pues, organizan esta fiesta. Y yo, encantado de la vida. ¿Te parece que ofende? Encantado de la vida, vamos. Poder reunirme con esta gente es maravilloso. Es vivir... Es una época de mi vida que no puedo olvidar porque además fue preciosa, maravillosa. En Reynosa es un pueblo que me encanta. Es un sitio donde no me importaría vivir siempre. La gente es agradable, a pesar de que lo que digan de los campurrianos... A mí me encanta la gente campuriana. Me gusta su doble sentido. Me gusta su cinismo. Me gusta su cordialidad. Me gusta... Me gusta todo lo que tienen. Es un compendio de cosas que... Que al final hacen todo y la gente es así. Es una gente maravillosa y encantadora. Porque tú eres asturiano. Yo soy asturiano. ¿De qué zona? ¿De qué patrón? Bueno, yo soy del primer pueblo de Asturias, de Bustia. De Bustia. Pero eso nos pasa como a todos. Los de Bustia siempre nos han denunciado cántabros. Nosotros defendemos la asturianía precisamente por eso, porque alguien nos la niega. Y nosotros nos sentimos muy asturianos. Porque somos el primer pueblo de Asturias. Naturalmente. Porque ahí estamos y estamos lejos de las grandes ciudades, pero mantenemos esa situación de asturianos, de sidra, de cante, de vivencias, del esporting, de muchas cosas. ¿Y de Reynosa a qué recuerdos tuvieras? De Reynosa... Vamos a ver, no te podría hablar de recuerdos. Te puedo hablar de vivencias. Yo de Reynosa... Antes le decía a alguien aquí que podía escribir un libro con mucha gente de situaciones que se han dado. Son vivencias. Es cariño. Es momentos. Es estar en una situación y de repente recordar ahora y llorar. Yo todavía lloro. Yo soy muy llorón. Lloro cuando recuerdo cosas que ocurrieron en un momento determinado. No tiene que ver con nada. No es que sean emocionantes, pero para mí sí. Es encontrarte con gente que en un momento determinado la llamas y está. Que cuando necesitas a alguien, viene. Que a pesar de que digan que la gente de aquí es muy distante, que es muy rara. Es mentira. La gente de aquí cuando se da, es maravillosa. Es una... Es un Asturiano más. En Asturias vas y nadie es forastero. En Asturias vas a cualquier sitio y alguien está descansando en una botella de sigla y cualquiera que entra por la puerta toma un culín. Pues en Reynosa, después que entras, y digo en Reynosa o en Campó, después que entras, eres uno más. Y la gente, eres de su entorno. Te quiero. Y yo lo saco. ¿Y ahora en tu nueva vida qué... En mi nueva vida... ¿Qué ocupaciones? En mi nueva vida... ¿Dónde vas a vivir? Vivo en Santander, pero... Vendré a Reynosa con más frecuencia porque es un sitio que me gusta venir. Y este sitio también. Yo con Toño que hay muy buena relación. Toño es como si fuera un hermano para mí. Probablemente sea el hombre más cabrón del mundo, pero es el hombre más cariñoso del mundo también. O sea, es una persona encantadora y maravillosa. Le tengo muchísimo cariño. Pues muchas gracias por habernos tenido y suerte. Gracias, Asturias. Y tú nada más. Gracias. Tomás. 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 Ni pa' ser buen, pero el vegués Porque deseóme una moda Sin tu alcacier, yo le hierves Perdón, sí, sí ¡Venga, venga, venga! ¡Multi, Madrid, Pati, Neri!